Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Porque conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Porque conmigo conociste el amor Sí, el amor Sé que has de llorar por tu capricho Porque tan solo conmigo Conociste del amor Hoy ya no estás a mi lado, corazón Pero sé que has de llorar Pues un amor como el mío Jamás podrás encontrarte, solo sé Sé que has de llorar por tu capricho Porque tan solo conmigo Conociste del amor Solo el triste me has dejado Con el alma dolorida Pero no serás feliz Con nadie más en la vida Si cuánto has querido yo te supe dar Te he prometido, te he de olvidar Amor de eterno Es que tú me prometiste Amor de eterno Dime por favor La razón por qué mentiste Amor de eterno Me duele pues con otro Irás al altar Amor de eterno Más recuerda Fui yo el que te enseñó a amar Amor de eterno Te olvidaré, te he de olvidar Amor de eterno Ya no me importa lo que tengas que llorar Amor de eterno Por todo lo que he sufrido Te voy a olvidar, te he prometido Amor de eterno Me duele pues con el tritito Amor de eterno Amor de eterno Gracias.